muy buenas amigos soy aloe y como dice aquí estamos en un nuevo vídeo chicos en el día de hoy vamos a hacer una copia de seguridad de whatsapp telegram y algunas aplicaciones más de nuestro dispositivo huawei sin los servicios de google para esto no hace falta tener los servicios de google en la nube de huawei así podemos tener aseguradas nuestras copias de seguridad sobre todo nuestra aplicación de whatsapp que mucha gente no sabe cómo hacerlo esto es un vídeo que ya tengo desde hace unos años lo estamos reciclando porque han añadido la opción de que también se puede hacer en telegram y en wechat y en algunas cosillas más en el cloud de huawei y vamos a hacerlo en este vídeo rapidito os lo voy a enseñar chicos para que veáis cómo se pueden hacer las copias de seguridad en el cloud de huawei así que un mensaje de nuestro patrocinador y vamos con el vídeo desde windows las vais a tener en gbg mall patrocinan este vídeo una clave de windows office o del producto que quieras con nuestro código de descuento y además completamente funcionales legales que vais a poder activar vuestro windows gracias a gbg mall ahora sí después de dicho esto con nuestro código vais a tener descuentos chicos comenzamos el vídeo bien comenzamos con el vídeo chicos me voy a poner aquí en un ladito para que veáis aquí el teléfono y chicos lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes y dentro de ajustes como veis arriba del todo yo estoy conectado con la cuenta de huawei si no tenéis cuenta de huawei os la creáis o la podéis crear con vuestro correo electrónico normal de gmail de outlook con el que queráis os creáis vuestra cuenta de huawei os conectáis y ya tendréis acceso a todas las opciones de la cuenta no voy a entrar porque salen datos personales y no es plan de que se vea todo o de ha que estar censurando toda la pantalla que no es necesario porque aquí nos vamos a centrar en el cloud chicos y qué vamos a hacer pues desde el propio ajustes vamos al buscador y aquí vamos a escribir cloud y como veis ahí me sale el logo con el que tengo asociado a mi cuenta y nos metemos dentro de el cloud de huawei vosotros si es la primera vez que lo abréis os va a pedir que aceptéis los términos y condiciones no pasa nada los aceptáis y ya os saldrá esta pantalla aquí podéis activar la la búsqueda de dispositivos que yo la recomiendo podéis activar el drive de huawei o sea lo que es el almacenamiento en la nube de huawei que nos ofrece 5 gigas luego ya tienen diferentes planes que esto ya cada uno si necesita las copias más o menos o necesita el servicio de huawei cloud pues ahí lo tiene y luego abajo nos vienen unas opciones por defecto que podemos activar en el cloud yo tengo los contactos porque así los tengo en varios sitios lo que digo siempre usar varias opciones de guardar los contactos así no tenéis nunca problemas incluso a mano yo hay veces que me lo descargo a mano y me los mando a mi servidor local para tener mis contactos siempre siempre cuando los actualizo tener varias copias vale pero ahora viene la parte interesante como guardo yo mis conversaciones de whatsapp mis conversaciones de telegram de wechat para quien use wechat pues os lo voy a enseñar aquí os saldrá el dispositivo que tenéis conectado en mi caso es un mate 60 nos metemos dentro de él y aquí salen las opciones de hacer la copia de seguridad como veis yo la tengo automática cada siete días y dentro tiene una opción que pone opciones de copia de seguridad le damos y aquí dentro podemos activar lo que ya había activado afuera que son los contactos y dentro tenemos las opciones de la galería si queréis también guardar vuestras fotos en la nube de huawei yo como veis tengo ocho gigas de cosas aquí guardadas que tengo que hacer limpieza porque no entiendo por qué hay tantas cosas aquí luego tengo wechat tengo telegram y tengo whatsapp y luego si le damos a mostrar todo pues aquí tendremos diferentes opciones de cosas que nos permiten guardar pero en nuestro caso lo que nos interesa es hacer una copia de seguridad de whatsapp por simplemente lo activamos y cuando toque va a hacer la copia de seguridad si queréis forzar que haga la copia de seguridad pues es tan fácil como desactivarla deshabilitar volver a habilitarla también podemos darle al botón copia de seguridad y salía la copia de seguridad en el momento es que cuando estaba grabando el vídeo pues no me he dado cuenta ahora al editarlo pues me he dado cuenta así que nada si le dais a copia de seguridad también forzáis la copia ahora dicho esto seguimos la copia de seguridad con nuestras opciones activadas como veis yo ya tengo whatsapp activado y ya he hecho la copia de seguridad porque como veis ya ha subido el tema pendiente que tiene así que chicos de esta manera en huawei se pueden guardar las conversaciones tanto de whatsapp telegram wechat de estas aplicaciones de mensajería podemos guardarlas sin ningún problema en la nube de huawei que mañana cambiamos a un dispositivo también de huawei pues vamos a poder recuperar nuestras conversaciones si queréis os puedo enseñar también hacer una copia de seguridad en local para que si cambiais de teléfono siempre la tengáis local decírmelo en los comentarios y preparo un vídeo de cómo guardar copias de seguridad locales sin ningún programa sin nada y que luego os funcionen en cualquier dispositivo así que decírmelo en los comentarios chicos y de momento esta es la opción de huawei cloud de cómo guardar las copias de seguridad en la nube de huawei y ahora vamos a resolver unas cuantas dudas bien chicos vamos a resolver unas cuantas dudas que creo que van a surgir en este vídeo como la primera de ellas es esto me vale por si me voy a un teléfono que no sea de huawei la respuesta es no esto es para la nube propia de huawei esto es por si cambias de un huawei a otro huawei por si tienes que formatear o por si tienes que desinstalar whatsapp y volver a instalarlo por cualquier motivo pues que sepas que aquí tienes la copia de seguridad dentro del entorno y del ecosistema de huawei como harías con un iphone si tienes icloud o como harías con un teléfono que tiene google y lo tienes en drive así que no para eso chicos como digo os puedo enseñar a tener una copia local que yo es la que más recomiendo siempre la copia local tener todos tus archivos tú guardados y si el día de mañana cambias otro teléfono salvas esos archivos y ya lo tendrías pero ojo esto es lo que yo opino cada uno puede puede optar por la opción que quiera pero bueno en este caso esto es sólo para los dispositivos de huawei otra de las preguntas que también pueden surgir es esto incumple alguna norma o algo de whatsapp no tú estás haciendo una copia de los archivos de whatsapp en la nube de juego en la nube de huawei y cuando vuelves a estirar cuando bajas la copia de seguridad la vuelves a cargar te carga esos archivos que se hayan subido en la nube así que no incumple ninguna norma otra de las dudas es lo guarda todo si te guarda todo lo que tengas almacenado en whatsapp chicos importante todo lo que tengas almacenados en whatsapp y si tenéis alguna duda más dejármela en los comentarios creo que es un vídeo muy interesante que había que actualizar porque cuando yo lo hice hace un par de años era sólo con whatsapp y ahora ya permite más opciones y creo que era muy interesante conocer esta esta opción de la nube de huawei que tenemos hasta 5 gigas que yo sé que alguno dirá es poco chicos hasta 5 gigas para almacenar yo creo que es suficiente así que oye buena opción decirme en los comentarios si tenéis alguna duda y si queréis sobre todo que haga un vídeo de la copia local sin ningún tipo de aplicaciones no me enrollo mucho más os espero en un próximo vídeo chao chao adiós